Saludos y muy buenos días como también tarde y noche han estado los héroes del imperio que están aquí mismo presentes con el fin de ver este gran vídeo que yo les traigo aquí mismo el día de hoy Como podemos ver de que el gran paso del tiempo que fue durante 10.000 años que se había perdido la mitad del ejército del emperador esto dando gracias a la gran herencia de Horus esta infamia a la vez dura la guerra que se había desatado durante 10.000 años atrás se ha dado con el fin de hacer esta gran tarea de Roberto Yermo y esto fue nada más ni menos que crear el Códice Astarte y esto significa multiplicar más Astartes por medio de los nuevos capítulos que iba a surgir aquí mismo para cada fundación Aquí vimos grandes variedades de capítulos de cada tipo y con sus grandes diferencias entre cada uno sin embargo cada capítulo se hace muy presente en su forma que es muy especial para cada uno con la gran esencia que se descarga para cada uno y esto significa nada más ni menos que los grandes maestros y señores que tiene cada uno como grandes líderes Los maestros del capítulo grandes héroes legendarios que inspiran un gran aire de grandeza como también de poder inspiración y especialmente valentía y olor para cada uno Esto significando que estos grandes héroes son muy temidos en gran parte de la Asia por lo que son capaces por las grandes acciones que han hecho y especialmente por las grandes victorias que le ha valido al imperio gracias a estos grandes héroes Así que yo les voy a explicar aquí mismo cuáles serían los maestros más temidos, más peligrosos y más poderosos que jamás hayan existido Así que prepárense, tomen sus espadas, sus volteres de batalla porque vamos a ver este gran vídeo Estos seres son muy conocidos por sus acciones muy cuestionables, poco éticas y escalofriantes Usar los restos de sus enemigos que cayeron ante su ira, ahora siendo adornos y parte de su estética en su culto, sus tradiciones y demás como sus propias creencias Estos astartes son infames y muy aterradores por lo que son realmente, los mortificadores son seres oscuros que tienen un gran líder El maestro quien los lidera, alguien muy peligroso y que practica las artes y costumbres maquiavélicas Magiar, como es llamado el maestro de los mortificadores, estando presente en la tercera guerra del Armagedón Batallando contra los orcos y el caos, tanto que ayudó en cooperar con los ultramarines para detener y exterminar a los tiránidos de la flota enjambre tipo leviatán Demostrando ser la muerte misma contra aquellos que están en contra de su capítulo Estando en guerra durante 7 siglos, supuestamente su verdadera edad que tiene actualmente Siendo alguien muy responsable y saberle así a los demás la naturaleza y lo que tienen los mortificadores Haciéndose demostrar por lo que tiene su capítulo y las prácticas que tiene cada astarte dentro de su círculo Estando durante el conflicto Tarsis Ultra, donde los ultramarines estuvieron en esa guerra contra los tiránidos Ayudado a sus demás hermanos de batalla del capítulo original Como también demostrar sobre lo que son capaces de hacer los mortificaciones en la novena cruzada negra de Abaddon Y así manteniendo aquello que hace único entre todos, a los mismo mortificadores gracias al señor Magiar Es imposible no mencionarlo, sabiendo que es el que lidera todo un capítulo donde sus astartes Son unas bestias rebeldes que no tienen consideración, mucho menos respeto hacia los demás Todo esto debido a su gran maestro y líder, quien tiene un poder brutal del que muchos no quisieran retarlo Con las cosas terribles que ha hecho y sin olvidar que gran parte de los lamentadores fueron víctimas de sus guerreros Asterion Molot, el minotauro espacial, con esa forma que se presenta sin querer Da miedo, sabiendo que Asterion es un gran astarte de un tamaño muy considerable Junto a portar la armadura de exterminador Pero que este ser al verse con una actitud muy negativa Con también no tenerle respeto a nadie Solo aquellos que son los más grandes líderes de todo el imperio Haciendo excepción a esa regla Por lo que con el uso de su poder y su gran cargo se le ha visto entre los demás como un ser muy intimidante Mostrando que su valentía por su ferocidad, su furia y odio que lo han convertido en un ser amenazante Y hacer que al momento de combatir, muestre la brutalidad y lo sanguinario que es este minotauro Más de que no solo de varios capítulos que no quieren cruzarse con este líder infame Sino que varios necrones y traidores Enfrentaron hasta termina de sucumbir hacia su ira y destrucción abominable Siempre portando su mortal lanza y potente escudo, haciéndolo un ser Esta bestia nunca se anda con juegos, ya de verse como alguien que desconfía de casi todos Negativo, apocalíptico, severo, amargado, entre mucho más Pero la peor parte es que Asterion nunca perdona Haciendo que muchos hayan caído en su arrasamiento sangriento Por lo que con las historias que se ha contado en su trayectoria como maestro del capítulo Mostrando como la naturaleza de los minotauros Seres bestias y oscuros que solo piensan en la lucha y carnicería Que quieren desatar contra cualquier ser vivo que no sea de los suyos Unos seres muy cuadrados en su comportamiento Usando su furia como su más grande arma de resistencia y fuerza Por lo que respecta en cómo se comporta Y más en la guerra de parte de Asterion Pero sin olvidar sus acciones durante la guerra de Varad Donde prestó sus servicios y fue a dar un castigo horrible a los lamentadores Viéndose como la muerte y la destrucción máxima Valiéndole de varias leyendas a su largo paso Incluso muchos flaquean con su inquebrantable que carga el aire de ser una bestia peligrosa Atemorizante y brutal lo ha hecho Incluso dudar de los custodes si este tomara la acción de batallar Hasta tal punto de colocar nervioso al capitán Valerian de parte de los custodes Tanto por su grandeza feroz junto a la posición que siempre ha estado Asterion Convirtiéndose uno de los maestros más temidos y más épicos Como también más respetados entre todos El gran lobo de Fenris Un verdadero hijo del gran primarca lobo Digno de portar el nombre del maestro como también señor de los lobos sin duda Aquel que no dudara en batallar Mucho menos en caer en el miedo Con el fin de batallar por todos y especialmente por los inocentes Logan Grimnar El gran maestro actual de los lobos espaciales Teniendo sus 800 años aproximadamente que lo ha hecho En convertirse en lo que es actualmente Ya que ha llevado variedad de misiones Que lo han hecho ganarse mucho el honor y respeto de los demás Por lo que es capaz de hacer realmente Ya que muchos demonios que no lograron vencerlo Más de mantener una postura poderosa e imponente Ya que cuando Magnus el Rojo como príncipe demonio Fue a dirigirse con los mil hijos A destruir el planeta de Fenris Como venganza personal contra los lobos espaciales Y más de demostrarle a su hermano Le Manras el mismo resulto como quedo prospero Pero sin embargo Varios de los lobos espaciales con los caballeros grises Lograron hacer retroceder a los mil hijos Pero especialmente Logan Grimnar Logro derrotar y desterrar a Magnus al Inmaterium Ya que siempre Logan muestra aires de inspiración Fortaleza y fe en todo Sin importar si todo está perdido Logan así siempre sabe que todo saldrá bien Un maestro del que muchos como también recurrir Al gran y antiguo Drehanau de su ejército El legendario Bjorn Sin olvidar que Grimnar desafió a los inquisidores Después de la primera guerra del Armagedón Donde estos optaron por eliminar a parte de la guardia imperial Pero que Logan se opuso ante su poder Donde se llevaron meses hasta que todo culminó Cuando Logan acabó con el gran inquisidor Kisnaros Que estuvo a cargo de dicha tarea Donde al final llegaron a un acuerdo Sabiendo ahora la inquisición que nunca deben subestimar Menos del líder de los globos espaciales Teniendo en cuenta que Logan y sus astartes Fueron a participar contra los orcos en una parte de su sector Donde lograron eliminarlos Todo esto con el fin de poner a raya A tanto los orcos como el caos mismo de cada sector imperial Especialmente de Fenris Todo esto debido a la orden del gran lobo Al saber que Logan de ser un gran estratega Y calculador en sus acciones al momento de actuar Es que muchos enemigos imperiales Perecieron ante su abrumador poder y frío colmillo Con ayuda de su más grandes guerreros Como el antiguo y legendario Bjorn El Trenaug y Ragnar El gran líder de los Melenas Negras Demostrando la monstruosa y gran naturaleza De los globos espaciales Como unos dignos vikingos Pero más bien Berserques espaciales Ya que gracias a Logan Ha hecho que los globos espaciales Sean más temidos que nunca Por su alto liderazgo Y gran reputación honorable y fuerte Contra cada enemigo Y más del caos Sabiendo que varios seres intergalácticos Temen de toparse con el gran lobo Que se mismo le manras desde el Inmaterium Un gran líder cuya sabiduría No solo es fundamental Sino poderosa Que ha hecho que los globos espaciales Sean más determinados Y más fuertes a toda costa En cada situación Bendecido por siempre por Asgard Valhalla y por Razz Y el padre de todo Entre uno de los capítulos más violentos Más barbáricos Y más temidos de todos Demostrando la verdadera naturaleza De los ángeles sangrientos Antes de la llegada de Sanguineus Demostrando el miedo A cualquiera que quiera combatirlos Pero que entre ellos están como hermanos Como una verdadera hermandad Todo gracias a su rudo y peligroso líder devastador Gabriel Zet El gran maestro del capítulo De los desgarradores de carne El carnicero del emperador Un ser que carga esa rabia sangrienta Sedienta para cada enemigo Que trate de desafiarlo a muerte Sin conocer de las verdaderas Y abrumadoras capacidades de Gabriel Colocándose a sí mismo Durante décadas en ver Que varios de los suyos Habían caído No solo en la gran guerra de cada día Sino de ser corrompidos Por las maldiciones de la sangre De cada uno por su primarca Haciendo que Gabriel Se autodeterminara Y se colocara a prueba Contra cualquier enemigo En cada lucha Que está en compañía De sus astartes De su capítulo Pero haciendo que su trayecto Haya hecho el impacto De que varios de los desgarradores Se hayan vuelto más peligrosos Que nunca Y más aterradores Con la forma de lucha Y sed de sangre Que tienen en cada uno Todo esto debido al gran deseo De Gabriel De que cada astarte De su capítulo Sea más bestia Contra cualquier enemigo Sin ningún tipo de misericordia En cada enemigo Que se topen Demostrándola a desgarradores Representando perfectamente De lo que fue Hace más de 10 milenios La legión Originalmente Haciendo que las órdenes De Gabriel Seed se hagan realidad Ya que los desgarradores No tenían la suerte A su favor Pero con su llegada Se volvió el capítulo Más imparable Más devastador Más atemorizante Y más oscuro Con el fin de dejar en claro El mensaje a cada enemigo Que quiera ir contra el imperio Especialmente al capítulo Todo esto implica Que Gabriel Sea lo más brutal Y más destructivo En dejar una huella Invorable a cada uno Para que luego Los aliados Miren con admiración Y respeto al capítulo Más de dejar Un gran daño grave A los Xenos Todo gracias A la forma dura Bestial pero valiente Llena de esperanza De Gabriel Seed en cada uno De sus hermanos De batallas Pero más que todo Fue esto Durante los acontecimientos De la devastación de Baal Donde muchos capítulos De los ángeles sangrientos Batallaron sin cesar Contra cada ejército Junto con la gran ayuda De los primaris En la guerra Por parte de pedazos A cada tiranido Que estaba en esa guerra Pero dirigiéndose real Y principalmente Al gran jefe tiranido De la gran bestia psíquica Donde le dio lucha Hasta destruir A la gran bestia Con el fin de finalizar Su peligrosa labor Con exitosa Junto al gran resurgimiento De sus astartes De su capítulo Seed siempre ha demostrado Sus capacidades Cualidades Determinaciones Y demás En el campo de batalla Con su capítulo Plasmado la peligrosidad Y el arte Del comate sangriento En sus desgarradores Haciendo que varios enemigos Tanto tiránidos Traidores Etcétera Como también De ser uno de los líderes Más importantes Entre todos los ángeles Sangrientos Actualmente Los tiburones Se conocen perfectamente Que son deprevadores marinos Desde su nacimiento Cazando a sus presas Con sigilo y miedo Al mismo tiempo Para que sean afligidos E incluso aturdidos Por una presencia Nada buena Ni mucho menos amigable Cuando menos se lo espera Se convierte otra víctima De cada tiburón En este caso De los carcharodones Pero en este oscuro Peligroso Y formido capítulo Se encuentra su líder Un gran megalodón Que es la gran reencarnación De la brutalidad El miedo Y peligro Al mismo tiempo Estos tres pilares Han formado Una bestia espacial Muy colosal Y devastadora Tíberos La estela roja El maestro Del capítulo De los carcharodones Un capítulo Más que peligroso E inhumano Pero más en su líder Una verdadera máquina De destrucción Y guerra misma Del que muchos Xenos Han tenido Mucho miedo Al toparse Con esta bestia Portando sus armas Con el rugir De furia Destrucción Y hambre Contra traidores Y otras razas Xenos Tíberos Se ha caracterizado En ser un líder Muy aterrador Y arrasador Con cada uno Tanto con su físico Y forma de actuar Contra cada víctima suya Haciendo que cada elemento Que se ha visto En gran parte De la trayectoria De Tíberos Como líder Ha estado muy marcada En los astartes De los carcharodones Demostrando sus habilidades Con los tiburones Espaciales En la gran guerra De Varad Muchos astartes E incluso líderes De cada capítulo Temían de estercer Pero que ayudó Por mucho En la guerra De Varad Así despedazando A cada enemigo En esta guerra Cada traidor Cada ser caótico Fue un número Más de su listado Hambre de destrucción Del gran megalodón espacial Ganando una reputación Y respeto honorable Y oscuro De sus más grandes E inquietantes Hazañas heroicas Y brutales Muchos saben perfectamente Que Tíberos No es como cualquier astarté Y a la vez Un maestro de un capítulo Ya que su naturaleza Es única entre todos Considerando como El astarté más grande De todos Que jamás Se haya visto Y que se tenga Registro de su físico Colosal Y su implacable Fuerza brutal Que se carga Contra cada Ser vivo Que está en contra De todo el imperio Incluso de adentrarse En una nave De muchos tiránidos Sin saber los tiránidos Que fueron miles Que ellos quedaron Encerrados Y solo Serían el alimento Para llenar Al gran megalodón Que tienen al frente suyo Igualmente que los traidores Y herejes Teniendo un destino Fatal y crudo Al toparse con alguien Que usa perfectamente El sigilo Y la brutalidad Al tener a su presa En sus garras sedientas De muchos traidores Tal fue el caso Que la reputación Y la fama De los carchardones Llegó a un nivel abismal Por su oscuro Brutal Varios tengan que cuidarse De no toparse Con un Astarte Que fue muy bien Entrenado por la Estela Roja Sin olvidar Que su armadura Es exclusiva Y única Entre todos los maestros Del capítulo Ya que por su tamaño Colosal Ha hecho que le sea Obtorgado para Tíberos Una armadura De Dreadnought Poderosa Y personalizada Para él Haciendo que tanto Su impacto Entre todos Y su labor Le ha hecho Valerle el sobrenombre De la Estela Roja Y ser de los maestros Más aterradoramente Peligrosos Entre todos Los Ángeles Sangrientos Los Ángeles Sangrientos Ya son una fuerza imparable Y más de defender El sistema de Baal A toda costa Sin importar El peligro Que venga O acecha En cada parte De la galaxia Ya que gracias A su gran líder A nivel general Del capítulo Y ser la representación De liderazgo De Sanguinius En persona Es que le ha hecho Ser un individuo Muy poderoso Sin dar importancia De su longevida De 1500 años Ya contados Y ser el más antiguo Entre todos Los maestros Del capítulo Hasta la fecha El famoso E importante maestro Del capítulo De Los Ángeles Sangrientos Luis Dante O Dante Como es llamado El líder actual De Los Ángeles Sangrientos Un gran maestro Que ha guiado A su capítulo Y los demás A cada batalla Y lograr la victoria Por completo Al imperio Más de defender A todo aquello Que es importante Tanto para él Y su capítulo El responsable De acabar Y expulsar A cada sucio Xeno Que trato De destruir Su planeta natal Y su sistema Por completo Durante la devastación De Baal Incluso desde siglos Anteriores Que Dante Había demostrado Una gran determinación Del que ningún Ángel Sangriento Había presentado Más tomando en cuenta El poder Que ejercía Tras haberse convertido En un hijo Y elegido De Sanguinius Como su representante En la tierra Y la fuerza máxima Para sus demás hijos El ser que surgió Como un nuevo ángel Ahora siendo un nuevo protector Para sus demás hermanos Y al mismo tiempo Una nueva amenaza Y pesadilla Para todo aquel Que trate de combatir Contra los ángeles Sangrientos Ya que también es visto Para aquellos De los mortales Y humanos Como un ángel Quiero el legendario Del que todos admiran Respetan Y para los nuevos Aspirantes A ser ángeles Sangrientos Inspiraciones En sus acciones Notables Tanto en la caída De Callius Y en el asalto A Baal Donde Dante Batalló a diestra Y siniestras Contra los infames Tiránidos Liderados por la Poderosa flota Enjambre Leviatán Ya que tanto Dante En compañía de Mefisto Gabriel Seth Y los demás Capitanes Habían hecho Una defensa Contra los tiránidos Y una ofensiva Que más tarde Les ha hecho Obligar a los tiránidos A retroceder Y algunos siendo exterminados Por el ángel enviado De Sanguinius Ahora gracias a esta Gran guerra Que Dante Fue más conocido Gracias a esta Gran guerra Luego de ser El gran líder De la mitad Del imperio Enlilus Junto a que tuvo Visiones de su padre Sanguinius Sabiendo a donde Lo llevaría su destino Pero tanto fue el destino Que tiránidos Enemigos Xenos Como los orcos Y grandes demonios Del caos Haciendo que cada capítulo Y compañía De los ángeles Sangrientos Se desempeñaran Muchos más Por su gran maestro Y líder actual Logrando que cada objetivo Se concrete Y se lleve A la victoria Entre cada uno Todo esto debido Por lo que fue hecho Dante Con el fin de proteger Todo el imperio Contra cualquier amenaza Y hacer que su capítulo Siempre se mantenga fuerte Y formida En todos los sentidos Aunque tanto Guilliman y Lai Yonel Le han dicho Que se quite la máscara Por discuto De los dos primarcas Por ver la expresión De su hermano Sanguinius Dante no accedió A esta orden Solamente mostrando Su rostro Dentro del lugar Sagrado De todo Baal Haciendo este lugar Muy único Y especial Por mostrar Como el tiempo Le ha hecho ver Lo veterano Y antiguo que es Sin embargo Aún con la edad Que tiene Ha estado batallando Sin descanso Contra cada raza Y más del dominio Del imperio En cada parte De la galaxia Donde en la era actual Ha hecho capítulos Se habían vuelto Más violentos Y más rudos Ahora mismo De los mejores maestros Y líderes Que jamás Haya tenido El capítulo famoso De los ultramarines El gran líder Y tuvo el gran honor Y apoyo total De Robot Guilliman Junto a las armas Legendarias De los guantelentes De ultramar Armas poderosas Y grandes reliquias De este ser Que ha usado Muchas veces Este gran maestro Con unos siglos Que se ha convertido En la leyenda Viviente para todos Pero más hacia Todo la humanidad Por las victorias Y ser de los maestros Más importantes Y más estratégicos Que jamás Hayan existido El icónico Y gran maestro Del capítulo Marneus Calgar Quien es el maestro Del capítulo De los ultramarines Teniendo un historial Heroico Y con el valor Entre los suyos Que lo demuestra Así a los demás Tratándose Como un gran general Que se encargó En persona De destruir Tanto enemigos Xenos Y demás demonios Imponentes Del caos Siendo de los primeros Maestros Que han estado Desde la primera edición Con su grupo Tanto de Barrot y Gurius Cato Sicarius Uriel Ventris Y otros capitanes Que fueron a su camino Para garantizar Más paso al imperio Y los demás capítulos De los ultramarines Con su gran guardia De honor Sabiendo perfectamente De parte de los Astartes del caos En no confiarse De todo lo que ha Demostrado realmente Sin olvidar Todas las hazañas Y acciones épicas Como mortales Que ha salido Marneus con vida Para contarlo Y luego de saber De su gran honor Y valentía Por completo De haber estado De ser de los muy pocos De enfrentarse En persona Cara a cara Contra Angrat El gran devorador De almas Los Aeldaris El avatar El avatar De Keine Donde el propio Calgar Se enfrentó Contra el avatar Para luego Darfinias Y finalizar La lucha Que se desató De los ultramarines Contra los Aeldaris Para luego Que con otra lucha Le dio una lucha A muerte verdadero Al príncipe Demonio Maikar Con Uriel Ventris Por lo que A causa de esto Y sus grandes armas épicas Le ha valido Ser de los más fuertes Y más astutos En la batalla Demostrando que Un gran líder De un capítulo Importante Es capaz De batallar Contra cualquier ser Que le cruce Sin miedo A las represalias Que tenga el enemigo Contra un líder imperial Con lo que Calgar le demostró Respeto a los rebeldes Del oscuro imperio Antes de la resurrección De Robot Guilliman Los ultramarines Estuvieron muy seguros Y preparados Gracias a su gran maestro Que estaba listo Para todo Haciendo que los ultramarines Sean más favorecidos Con su gran líder Con una lealtad infinita Batallar contra cualquier enemigo Sin importar De los peligros De cualquier índole Especialmente De demonios Muy superiores Que los ha imposible Saber cuál sería El gran trayecto Junto al destino De los ultramarines Sin su gran maestro Como lo es El gran Marneus Augustus Calgar El gran líder Y gran ayudante De Robot Guilliman Siendo muy favorecido Por completo Por su primarca El representante Y aquel que si ha logrado Con éxito Ser el gran maestro De los ángeles oscuros Aquellos Aquellos astartes Con mucho secretismo Eficiencia Y manera prometedora De encargarse De cualquier amenaza Junto a purgar Aquellos que fueron Sus hermanos Pero ahora Sus grandes némesis Que se han ocultado En cada parte De la galaxia Pero este astarte En ser el representante De su capítulo Sabe Cómo manejar Las cosas Como se debe Asrael El maestro De los ángeles oscuros Este personaje Es quien ha estado Con el listarte Contra cualquier fuerza Oscura Oxeno Que está Contra todo el imperio Junto a cumplir La cacería De los caídos Dado esto Desde hace milenios Teniendo aquel juramento Hacia todo su grupo Y ser el gran supremo Gran maestro Muchos viendo Como similitud Que es un verdadero Heredero E hijo De la I. John L. Johnson Tanto fue Que sus acciones Y hazañas Le ha valido Ser quien es Un gran líder Muy temido Y sabio Con los demás Capítulos Tanto que ha sido Muy vital La presencia De Asrael Que ha hecho Que Asrael Muestre ese Verdadero miedo Hacia los seres Que quieren ver En cenizas A todo el imperio Pero Asrael Siempre ha sido Un ser imparable Y con una gloria Como un aura Llena de fortaleza Y esperanza Entre los demás Después de haber Aniquilado a un caudillo Orco Que acabó Con el anterior Maestro De los ángeles oscuros Cumpliendo su venganza Para luego Obtener el puesto Y así Obtener parte Del armamente Que uso Muchos respetan Por completo Asrael No solo Por ser un gran Maestro Más que perfecto Estratega Genio Sino más de enfrentarse Contra el campeón Favorito de Korn El mismo Karn Donde fue una batalla Que sacudió todo Una monstruosa batalla Que se libró De estos dos titanes Bestiales Pero sabiendo Y por confiarse En la lucha titánica De saber que Karn Se vuelve más peligroso Y más fuerte Con el gran aumento De su infinita ira A lo que Asrael Se las ingenió De destruir el templo Donde batallaron Haciendo que todo Lo que caiga encima A Karn Y así ganar la lucha Pero sabiendo Que Karn No iba a morir ahí Por lo que pasó A retirarse Después del combate Que tuvo Incluso de toparse Con la leyenda Y caído de Cypher Tanto con su ayuda De hacer que el motor Importante de la roca Se mantenga estable Contra las fuerzas Caóticos Con ayuda de Ezequiel Junto a su paso Que estaba con ayuda Del dir de los capellanes El gran Asmoday Quien lo ha ayudado Múltiples veces A Asrael De los traidores Pero algo sorprendente Fue su gran lucha En las arcas Del augurio Contra Bastor y Angrón Antes de la llegada De su padre Para así que al final Los Ángeles Oscuros Tuvieran éxito En defender la roca Sin que tanto Bastor Como Angrón Llegaran para sus Maquiavélicos planes Especialmente Con el regreso De su primarca La Iyonel Johnson Pero que Asrael Durante la lucha Que se había desatado Se arrodilló Ante su padre Pero fue cuando La Iyonel Se enfrentó Contra Angrón Lo demás es historia Ahora los Ángeles Oscuros Con los nuevos primaris Para su capítulo Y más del regreso De su primarca Y tener a su gran maestro Se habían vuelto Más poderosos Más que nunca Así haciendo sentir Ese aire y aura Del que fue Caliban Realmente Ahora estando En los nuevos sucesores Como nuevos Ángeles Oscuros Para cada uno No necesita una presentación Este gran personaje Que es único Entre todos Ya que se conocen En toda la comunidad De Warhammer Quien es realmente Este ser Aquel que ha sido La debilidad Más bien El temor Hecho realidad De los demonios Un verdadero Cazador de demonios Que se ha dedicado En eliminar Todo el caos Desde dentro Como se debe Muchos demonios Trataron de acabar Con él Pero todo fue en vano Ya que este líder De uno de los capítulos Más importantes En toda la historia Del imperio Ha sido tarea difícil Para los dioses Del caos Y sus demonios En exterminarlo Pero este guerrero Siempre estará Un paso más Por delante Caldor Draigo El máximo Y más grande Y admirable Maestro De los caballeros grises Expertos en la erradicación De herejes Caos y demonios Caldor Draigo Ha sido aquel Que desafió a todo Ser del caos Y ha salido impune De cualquier peligro Que se le atraviese Y es que su poder Conmesurado Ya se ha visto En ediciones pasadas Como historias Descanonizadas Con el fin De obtener un equilibrio Para el personaje Con el entorno Del lore Causando que sufriera Grandes cambios De poder Pero manteniéndose Como el ser Que es realmente Sin importar La clase o tipo De demonio Que se atraviese En su camino No será capaz Ni mucho menos En causarle la muerte A Draigo Ya que Caldor Draigo Siempre se las ha Arreglado En siempre salir Victorioso En una sola pieza De ese pandemonium Sin problemas Ya que incluso Causo un antes Y después De que muchos demonios Tenga miedo Y esa sensación De ser eliminados Gracias a Caldor Ya que Caldor Ya se había enfrentado A demonios normales Traidores Príncipes demonios Y grandes demonios Importantes Entre los que se había Enfretado Y logró su victoria Fue con el infame Príncipe demonio Maikar El príncipe demonio El renacido Que logró Que decir su verdadero Nombre Junto a destruir Grandes inmundicias De más demonios De Korn Como el devorador De almas Car Borg Que tuvo éxito En eliminar al demonio Y quemar todo Alrededor del jardín De Nurele Por todo lo que ha hecho Caldor Draigo Desato su gran poder Contra cualquier demonio De los dioses oscuros Tanto devoradores De almas Señores de la transformación Las grandes inmundicias Y guardianes De los secretos Varios de estos Cayeron ante el gran Y perfecto maestro De los caballeros grises Si de por si Que los caballeros grises Son muy peligrosos Y se toman muy en serio Su labor De erradicar Toda herejía Y más que todo Todo el caos Que está exparcido En toda la galaxia Su maestro Es aquello Que es una fuerza Sin parar Y que de ninguna manera Descansara el maestro De los grises Hasta que todo el caos Se extinga para siempre Tanto que se desempeñó Caldor De vengar la muerte De su mentor El antiguo maestro De los caballeros grises Que fue arrebatada Su vida a manos De Mortarion Mortarion Logrando su cometido Aún si Marneus Con Uriel Acabaron de manera Definitiva Con el príncipe Demonio Maikar Caldor Draigo Fue aquel Quien se interpuso En su camino Y así demostrar De lo que tiene El imperio Y sus guerreros Más aún De haber acabado Con Maikar Antes de su destino Final Donde su muerte real Fue a manos Del maestro De los ultramarines Pero así Caldor Este dispuesto De batallar Contra cualquier Que quiera destruir Al imperio Por nombre del caos Junto a sus maquiavélicas Y atemorizantes Deidades oscuras Pero Caldor Draigo Es sin duda El mejor cazador De demonios Y exterminador Del caos Este ser Ha sido el protagonista De varias historias Y de varios juegos De su universo Siendo el mismo Quien lidera Los enigmáticos Y efectivos Astartes Del capítulo De los cuervos sangrientos Operando con una posición Pura y especializada Con su forma De combatir Y actuar En el campo De batalla Así arrasando Varios enemigos Siendo el capitán De la tercera compañía Del capítulo Y que gracias A su gran liderazgo Digno de su rango Le ha hecho al capítulo Tener una fama Destacable Entre los demás capítulos El gran Gabriel Angelos El actual maestro Del capítulo De los cuervos sangrientos Siendo que anteriormente Fue un capítulo Pero al ver Que su maestro Se había corrompido Al caos Tuvo la opción Final de darle casa Para luego eliminarlo A toda costa Así después de acabar Con el antiguo maestro A Sariaquiras Para así más tarde Avanzar con sus objetivos Principales Contra el caos Y otros Xenos enemigos Que gracias a su valentía Honor Principio Y lealtad pura Le ha valido Se proclamado Y transformado En el nuevo líder De los cuervos sangrientos Sin olvidar Que Angelos Ha hecho Con su capítulo En derrotar Parte del enjambre Leviatán Y tener éxito En sus misiones Tanto con ayuda De la inquisición Y la misma guardia imperial Junto con la amenaza Orco Que se estaba desatando En el planeta Tartarus Pero realmente Llegando al lugar Para eliminar A todos los traidores Y demonios Del caos Que estaban presentes En dicho planeta Donde logró acabar Con los señores Del caos Que estaban presente Sin dejar atrás En destruir El artefacto caótico Del maleditún Donde al final El mismo Angelos Lo había destruido Haciendo más que todo Que los cuervos sangrientos Sean más severos Y más formidos Con el paso del tiempo Pero gracias A las tácticas E ideas de guerra De Gabriel Se dieron con un nombre Que fue escuchado Por todo el imperio Sabiendo de lo que son Realmente Y como es su forma De lucha Con sus principios Se volvieron más temidos Gracias a la gran Determinación Y valentía de Angelos Al enfrentarse A los demonios Y traidores del caos Aún si su cuerpo Estaba parcialmente Destruido Con el príncipe demonio Azariakiras Quien este último Desataba el caos Pero fracasando Gracias a la intervención De Angelos Pero a pesar De la caída de Kadía Y el comienzo De la era Indomitus Tuvo ideas Para fortalecer Y llevar en marcha Sus planes Con su capítulo Pero más teniendo ayuda Con sus nuevos aliados Que son los Aeldaris Como la psíquica Aeldar y Macha Pero gracias a la gran Ayuda de Angelos Para los Aeldaris Algunos de los Aeldaris Lo vieron como Una figura de inspiración Poder y esperanza Para su raza Contra todo el caos A pesar de ser Alguien muy dependiente Se ha visto Como un héroe Al enfrentarse Contra toda amenaza Tipo orco Y caos al mismo Pero teniendo más En cuenta Con su destrucción Contra el caos Pero tanto con la ayuda De Macha La psíquica De ofrecerle su ayuda Con eliminar a Sindri El príncipe demonio Ha hecho que Gabriel Angelos Tuviera su estrategia lista De exterminar Cada ser del caos Y cada arfecta caótico Con el fin de pulverizar Todo objeto del caos Y destino Se mantenga en marcha Hasta ahora Espero que les haya fascinado Por completo Este gran video Que yo les traigo A ustedes Héroes del Imperio Y especialmente Le agradezco infinitamente A cada uno de ustedes Por seguirme En mis redes sociales Y especialmente En mi canal Ya que cada granito De arena Que ustedes dan Al canal Con el fin de seguirme Así aporto Y ayudan más Que este canal Crezca mucho más Con el fin de traerles Nueva información imperial Como también De toda la obra De Warhammer 40.000 Gracias a ustedes Por el gran apoyo Al Imperio Y especialmente Al Emperador de la Humanidad Sin nada más Que decir Cuídense Héroes del Imperio Gracias por todo Y que el Emperador De la Humanidad Los proteja Paso de Tremel Cuídense Y hasta la próxima Adiós El Emperador de la Humanidad El Emperador de la Humanidad